Ahorita aproximadamente más de 800 empleos se están generando de estos antros que están cerrados. Aquí todo el personal que se encuentra aquí son compañeros del trabajo. Estamos desempleados por el cierre masivo. No hay justificación, porque no están las actas firmadas en su momento. Ellos cierran después de que se cierran los establecimientos, van y ponen los sellos. ¿No hay violaciones de horario, por ejemplo? No, en ningún momento. Se presentan ellos a las 10, 11 o 12 de la noche. No hay una justificación que avale esos cierres, porque ellos llegan a veces muy prepotentes, con las patrullas y se meten a los antros y ellos en ningún momento se dirigen.